El joven no se quiere, Interna. Imaginate que nosotros tenemos en los territorios crack. Crack, claro. El crack es hoy lo terrible, digamos. Es lo peor. Es el nuevo Paco, ¿no? No, es peor. Peor que Paco. Es peor. El Paco te deja como un zombie, ¿sí? O sea, si bien el chico queda mal, es una droga que mata también, pero el crack es violento, el crack es muy adictivo, necesita al chico, como el Paco, consumir muy frecuentemente más cantidad en el día, sí. ¿A qué edad empiezan a consumir los chicos? Tenemos un chico que consumió 30.000 pesos en cuatro horas, ponele, una cosa así. ¿Y a qué edad empiezan a consumir los chicos? Y nosotros ya tenemos casos de chicos de ocho años. Dios mío. Qué barro, ocho años. Sí, ocho años. Ya tuvimos cuatro casos de chicos de ocho años. Tenemos un chico hace diez días que se suicidó en Santiago del Estero, 15 años. Es terrible. Tenemos tres muertes esta semana, en diez días, en Loma de Zamora. Gente que es víctima de antemano. Los chicos aparecieron en un zanjón, tirados. Sí, es muy grave. Es muy grave lo que está pasando realmente. No se está diciendo lo que está pasando. Y la verdad que los que se tendrían que ocupar no se ocupan del tema. ¿Y ha detectado mamás que viven o el único dinero que les ingresa es por el narcomenudeo? ¿Es decir que ya el narcotráfico es el sostén de esa casa familiar? Nosotros tratamos que no. ¿Existe? Sí, existe. De hecho, lo ha dicho en su momento el gobernador de la provincia. Algo grave lo mencionó en una oportunidad y fue muy grave realmente para nosotros porque fue un mensaje terrible donde se estaba diciendo, bueno, la gente puede vivir de esto. Y la verdad que es grave. Es grave porque vos tenés casos de chicos de ocho o nueve años que ya comienzan con un consumo. ¿Pero por qué? Porque tenés una familia que a lo mejor se murió la mamá y el papá y a lo mejor son varios hermanos, entonces el hermano mayor o la hermana mayor, o sea, los narcos lo utilizan para que hagan el narcomenudeo o fíjate que si es menor de edad y está en una esquina vendiendo, al chiquito no le van a hacer nada.